La plata en dragón había gastado y que no había pagado por irme a vagabondear Ahora estoy en mi vereda donde a mi siempre me espera la gente que me ha querido Hermanos y amiguitos míos, pasadilla pa' changuiar Después de largas vainas, cada quien con su morena Hablamos de amor sincero y sin pensar en los cuernos que utilizan por allá Uno que se crie en el campo no debe creer y al falso que se jacta tres cervezas Y descansa en la cabeza, voy entonces a farolear Que diga barbaridades y que cuente vanidades, disculpe que no le crea Pero a yo de mi vereda no me vuelven a sacar